Desde que tuve niña en La Habana No se me puede olvidar Tanto cádida en mi ventana Tacita lejana Aquella puedo contemplar Las olas de la caleta Y la plata que evita Rompía contra rocas De aquel paseo que al bamboleo De aquella foca Aquí le llaman el malecón Había coche de caballo Que era por mayo Sonaba por la Alameda Muerta a tierra Y me traían a mi tierra Desde mi cádiz El mismo son El son de los puertos Tú solo un teguayaba Calabaza, huerto Aún preguntaba Que nunca estaba Que tengo un amor En La Habana Y el otro En Andalucía Te he visto yo A tierra mía Lo acerca que la mañana Que apareció en mi ventana En La Habana En la colonia Tocay la catedral La viña y el mentidero Y verás que no es agero Al cantar en La Habana repito Cantar en el Cádiz con un malegrito Cali en La Habana Lo más alejero Verán que tengo mi alma en la mano No se me puede olvidar Tanto un tango es una habanera La misma manera Tan dulce y galana Al mismo compás Aparte del Caribe Así se escribe Una canción de amores Canción tan rica Se la dedico a los trovadores A una muchacha O a una ciudad Y yo cada día te dedico Y te lo explico Porque te canto este tango Y es sabe a mango De esta manera, esta manera A piriñata y de carnaval Son de chirigota Sabor de melaza Sabor de melaza Guantanama en rota Y lo cantaba Y lo cantaba un coro allá en la plaza Que tengo un amor en la Habana Y el otro en Andalucía No te he visto yo No te he visto yo a tierra mía Acerca que en la mañana Que apareció mi ventana De la Habana colonial Tocada y la catedral Tocada y la catedral La villa y el mentidero Y verás que no exagero Si canta con la habanera Repito en la Habana Con más negrito Cada día en la Habana Con más salero Chimpón Ole, un saludo Para mi pueblo, Bonares Un saludo para Huelva Al Jaraque